¿Sí? Es que recientemente... Gracias. De 4 a 6 PM. Entonces, reunión en la virtual meeting. Ahí más o menos está la información. Mañana. Mañana. Para que se estén informados y entren a esa hora y estudiemos un rato. Estudiemos un rato los conceptos de... Lo que estamos estudiando. Lo que estamos haciendo. André y me pasan las minas. Yo tengo minas. Cuando tú eras minas. Y siempre trabajara como se trabaja con ustedes. Qué bueno ser profesor. Trabaja uno lo más desrelajado. Gracias por ser profesor. Pero ahí sí hay grupos. No estoy hablando de que los estudiantes. Sino que hay, digamos, ciertos ambientes. En los cuales a veces los detalles técnicos. Uff. Hacen estresar hasta el que sabe los equipos. Bueno, entonces vamos a empezar la clase. Ahí está la información. De 4 a 6 PM. Reunión en la virtual meeting. Ustedes entran. Ahí vamos a estar. Entonces, vámonos a la diapositiva. ¿Cierto? Vamos a hacer un ejercicio muy teórico. Ese es un ejercicio teórico. Ilustrísimo, si quieres te sentás acá. Más adelante. Propiedades de subespacios. Vamos a hacer un ejercicio muy teórico, señores. Que lo vamos a resolver única y exclusivamente utilizando los conceptos. La teoría. No vamos a tomar un subespacio así de esos que nosotros conocemos. No vamos a tomar un subespacio como R2, como R3. No. Eso es un subespacio arbitrario. Vamos a trabajar con el concepto abstracto. Con la idea. Con la noción. Señores, los que van llegando, tenemos virtual meeting mañana de 4 a 6. Ese es el ejercicio. Anótense el ejercicio, por favor, para que lo empecemos a desarrollar. Para que ustedes entiendan de que no siempre los ejercicios son ejercicios con espacios conocidos. No, son espacios cualesquiera, arbitrarios. Y con eso nos ayudamos. Pues, para te lo anotamos. Ok. ¡Suscríbete! ¿Qué pasa? Entonces, señores, ¿qué es lo que debemos probar? Voy a quitar este ejercicio. Sí, profe, dale. Vamos a la pizarra. A la pizarra. Y entonces ustedes me van a decir, ¿qué es lo que debemos probar? Que la intersección de H1 y H2... Es un subespacio. Este señor es un subespacio, ¿cierto? Eso es lo que debemos probar. La intersección. La intersección. Este señor. H1 intersectado con H2. Es un subespacio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para probar que eso es un subespacio? Usando la teoría. ¿La teoría qué dice? Que algo es un subespacio si qué. ¿Cómo, cómo? ¿Cuándo algo es un subespacio? ¿Cuándo algo es un subespacio? Cuando compré las propiedades de cerradura de la suma. ¿Y cerradura para la multiplicación por escalar? ¿Y el módulo? Falta algo. No, solo esas dos. Pero antes que eso, falta algo bien importante. ¿Y lo del módulo? No. No. Después de hacer lo que le estoy preguntando, sí basamos a las de cerraduras. Son dos de cerraduras. Cerradura para la suma y cerradura para la multiplicación por escalar. Pero hay otras, señores. Antes que eso. Que sea un conjunto vacío. Eso, que no sea vacío. Que no sea vacío. Vamos a escribir eso. Observen el gráfico. H1 es un subespacio, ¿cierto? H1 es un subespacio en el ejercicio o no. Sí. Y H2 también. Y H2 también. ¿Es claro? Sí. En el ejercicio dice que, en el enunciado dice que H1 es un subespacio. Entonces, mire. Esta es la prueba. Uno inicia la prueba como todo un matemático prueba. Entonces, uno empieza como. H1 es un subespacio. Como H1 es un subespacio, ¿cierto? Entonces, el cero pertenece a H1. ¿Sí o no? El cero. El cero. El cero. El cero. El cero de. El cero pertenece a H1. También a H2. Como H2. Es un subespacio. El cero también. Entonces, el cero pertenece también a H2. ¿Sí? Estamos dejando por sentado entonces que no son vacíos y que cumplen la superhacidad de cerradura. Entonces, señores. Si el cero está en H1 y el cero está en H2, entonces, estamos de acuerdo que de aquí. Entonces, de aquí podemos decir lo siguiente. Entonces, el cero pertenece a H1 intersectado con H2. ¿Es claro o no? Pues, si está en los dos es porque está en la intersección. Entonces, ya hay por lo menos un elemento en la intersección. Hay por lo menos uno. ¿Quién es el cero? Perdón. El cero. Que quede claro, muchachos. Apréndanse esto. Cuando ustedes estén seguros de que algo es un subespacio, el cero vive ahí. ¿Listo? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, apréndaselo, pero déme una razón por la cual la mente siempre se acuerde de eso. ¿Por qué? Porque es que, señor. Porque es que un subespacio también es un espacio vectorial. ¿O no? Sí. Habíamos dicho eso. Hombre, si usted tiene... Lo primero que trabajamos fueron diez propiedades. Decíamos, este señor grandotote es un espacio vectorial si cumple todas estas cosas. Y entre ellas, decíamos, debe existir el inverso aditivo. Entonces, ya garantizábamos que era un espacio vectorial. Entonces, decíamos después, algo es un subespacio si es espacio vectorial. Como H1 es un subespacio, H1 es un espacio vectorial. Eso implica que H1 tiene al cero. Como H2 es un subespacio, también es un espacio vectorial. Eso implica que el cero también mide en H2. Entonces, ¿por qué el cero mide en H1 y el cero mide en H2? Porque ambos son espacios vectoriales debido a que son subespacios vectoriales. Listo. Entonces, vamos a... Ahora, ¿qué sigue por probar? Entonces, ya tenemos esto. Que H1 intersectado con H2 es diferente al vacío. ¿Qué sigue por probar? La cerradora para la suma. Si X está... Si X está en H1 intersectado con H2. Y ya está en H1 intersectado con H2. ¿Qué implica? Que la suma está en esa intersección. ¿Eso es lo que tenemos que probar o no? Eso es lo que hay que probar. Debemos probar eso. Ahora, vamos a empezar con la prueba. Sí, vamos a ver. ¿Cómo se hace? Vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces, esto ya lo tenemos por cierto. Porque es lo que suponemos. Esto es lo que nosotros suponemos. ¿Sí? Entonces, mire pues cómo escribe el matemático. ¿Cómo? Como X está en H1 intersectado con H2. Implica que X está en H1 y X está en H2. Escriba lo mismo para Y. Lo mismo para Y. Esa es la definición de intersección. Si un elemento está en H1 intersectado con H2, está en los dos. Está en los dos. Al mismo tiempo. Entonces, lo mismo para Y. ¿Qué dice Y? Dice. Como Y está en H1 intersectado con H2. Entonces, Y está en H1 y Y en H2. Miren, pues aquí voy a tratar de colocar los dos en una sola. Ahí están las dos cosas. X en H1, X en H1, X en H2. Y en H1, Y en H2. ¿Sí o no? Luego puedo decir esto o no. Vamos a ver si se entiende. Luego X más Y está en H1. Y X más Y está en H2. ¿Por qué? Porque X está en H1 y Y en H2. Porque X está en ambos y Y en ambos. Exacto. Señores, miren. X está en H1. X está en H1. Y está en H1. X está en H1, Y está en H1. H1 es un subespacio, ¿sí o no? Sí. Entonces, la suma de este señor con ese señor está en H1. Pues porque como H1 es un subespacio, H1 es cerrado bajo la suma. Ajá. Entonces, X más Y tiene que estar en H1. Ahora, observen acá. X está en H2 y Y está en H2. Como H2 es un subespacio, entonces H2 es cerrado con la suma. Lo que significa que X más Y tiene que caer en H2. Entonces, tengo X más Y en H1 y X más Y en H2. ¿Esto qué implica? ¿Qué implica? X más Y está en H1 intersectado con H2. Y ya llegamos. ¿Qué era la explicación? Muy bien. Ya está lista la suma. Que la suma está en la intersección. Vamos a hacer la cerradura para la multiplicación por un escalar. Voy a quitar esto. No, profe, todavía no. Bueno. Estoy cambiando la mía. André. Ahí estás. Listo. Entonces voy a quitar esta hoja. Ahora debemos probar que alfa por X está en H1 intersectado con H2. Con alfa en R. Con alfa en R y X en... En H1 y H2. Con X en la intersección. ¿Sí? Con X en H1 intersectado con H2. O sea, vamos a tomar un escalar y vamos a tomar un elemento en la intersección. Luego vamos a multiplicar por escalar. Vamos a ver si esa multiplicación por escalar sigue viviendo en la intersección. Vamos a ver si sí. Miren señores, que estamos utilizando conceptos teóricos. Esto es lo más difícil para los estudiantes. La parte teórica. La parte teórica. Es como cuando yo le pido a usted... Yo no sé si les había contado esto. Yo les pido a usted un número par. ¿Usted por qué me da el 2? ¿Por qué me da el 6? ¿Por qué no me dice de una vez el 2K? Es que asumimos que... ¿Sí me entiende? Nosotros estamos acostumbrados a pensar aquí, en lo terrenal, aquí. Y debemos pensar... Matemáticamente debemos pensar en la manera abstracta. Si yo le digo a usted como matemático, escríbame el polinomio de grado 3, lo que les decía la clase pasada. Entonces usted me escribía 3X al lado... 3X al lado 3 más 5X al lado 2 más 6X y más 10. Todo el mundo hace lo mismo. Entonces, ¿por qué no pensar en el polinomio de una, el grande, el general, el que vive en el espacio abstracto? ¿Sí? Así es que debemos pensar, así es que piensa un matemático, abstractamente. Por eso es que para nosotros el lenguaje se vuelve complicado. Porque nosotros nunca pensamos así. Bueno, señores. Entonces. Como... Como X está en H1, intersectado con H2, sí, se sigue que qué. que X está en H1 y... X está en H2. ¿Es claro? ¿Sí o no? Sí. Ok. Ahora aplica el concepto de subespacio. Aplica el concepto de subespacio. Las propiedades de subespacio. ¿H1 es un subespacio? Sí. Sí. Alfa está en R y X está en H1. Entonces, ¿qué puedo concluir? ¿Qué es un subespacio? Alfa por X vive en H1. Porque es que H1 cumple la cerradura para la multiplicación por escalar. Porque es un subespacio. Porque es un subespacio. Usted se vale de lo que él cumple. Es puro concepto. Aquí no juega, sino únicamente el concepto. Alfa está en R. Y X está en H2. Lo que significa que ese señor se mete en H2. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, tengo alfa por X en H1 y tengo alfa por X en H2. Eso significa... Porque alfa de X está en la intersección. Eso es. Y no es más. Señores, si ven, yo llevo ya varios tiempos dictando geometría vectorial y algebra lineal más poco tiempo. Pero, siempre que coloco un ejercicio teórico, los muchachos se rajan. ¿Por qué, señores? Funciona... En los hechos teóricos, funciona ese concepto. Funciona ese concepto. Las propiedades como tal. ¿Sí? Ahora me voy acordando... Ahorita les muestro un ejercicio que he colocado el semestre pasado en vectorial a otros, a los de acá. Entonces, tomaban ejemplos particulares. Enseguida voy a tratar de acordarme el ejercicio y les muestro... ¿Cuáles son los errores? Está definido desde el planteamiento del problema que son subespacios. O sea, usted se vale de la información. Hombre, H1 es un subespacio, entonces alfa por X tiene que estar en H1 porque es que a mí me están garantizando que H1 es subespacio. Vamos a pasar a algo que se llama combinación lineal y espacio generado. Yo miro. Sí, combinación lineal y espacio generado. Nosotros el semestre pasado en vectorial vimos que lo de combinación lineal, pero no lo habíamos tratado como un espacio generado. Aquí vamos a hablar de todas esas cosas. Vamos a la diapositiva y espacio generado. Espacio generado. Van a copiar la definición. Nos vamos a la pizarra, explicamos el concepto de la pizarra y tomamos un ejercicio. Generado. infinito. Sean B1, B2, hasta Bn. ¿Cuántos vectores hay ahí, señores? Infinito. ¿Cuántos hay? Dice B1, B2, Bn. ¿Cuántos vectores hay ahí? N. Señores, van a aprender algo bien importante. Cuando ustedes en matemática estén leyendo un libro, cuando se leen un libro de matemática, ese subíndice, se llama subíndice, ese numerito está diciendo, los está contando, los está contando. Ahí hay N vectores. Pueden haber 10, 15, 20, pero el concepto general hay N. Infinito es cuando en el libro aparece punto suspensivo. Vamos a aprender a leer, estamos aprendiendo a leer álgebra lineal. Si yo le pongo a esta vez su N, después le pongo puntos suspensivos, entonces estamos diciendo que hay una cantidad infinita. ¿Sí? Sí, la N está diciendo que ahí hay infinitos, hay una cantidad que yo puedo contar con mis manos. Ahí hay N. Hombre, que N vale 10, entonces habrán 10. Que N vale 8, entonces habrán 8 vectores. Escriba la definición para que pasemos a la pizarra. Son escaladas. Listo. Se trajo la definición lineal. ¿Por qué me desconocen? Venga, pues, desde el punto. Listo. Listo, señores. Voy a pasar a la pizarra. Ah, bueno, todavía dice aquí. Cualquier vector de esta forma, ¿sí? Cualquier vector de la forma. Ojo, escriba esa suma, que es muy importante. Escriba esa suma. Esa suma es la que se va a llamar combinación lineal de esos vectores. ¿Sí? Entonces, voy a pasar a la pizarra. ¿Cómo así que combinación lineal? ¿Cómo así que esa suma? Mire, pues. Voy a pasar a la pizarra. Ahí les va. Más o menos una especie de dibujo donde tengo un espacio vectorial. Un espacio vectorial, señores, donde viven esos vectores. ¿Sí? Donde viven vectores. Ese conjunto de vectores pueden ser polinomios. Matrices de 2 por 2, matrices de 3 por 3, funciones continuas, funciones derivables. ¿Sí me entiendes? Son conjuntos un poco raros. Este conjunto. Aquí estamos en términos generales. Tengo n vectores. Aquí hay n vectores. Vamos a suponer que hay n vectores. Por acá tengo un señor, ese señor. ¿Listo? Entonces voy a escribir. Ojo pues lo que es combinación lineal. ¿Listo? Tengo el... Ya observaron el x y observaron los punticos que son los vectores. Ahora, si existen, si logro encontrar, si puedo encontrar, si se pueden hallar, de la manera que usted lo quiera entender. La idea es que me entienda lo que voy a tratar de denunciar aquí. Si existen escalares o si los logramos encontrar, voy a llamarlos alfa 1, alfa 2, alfa n tal que tal que este x que yo tengo ahí raro se puede escribir así, alfa 1 por el vector b1 más alfa 2 por el vector b2 más alfa n por el vector bn entonces decimos 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 que ¿qué? que x es una combinación lineal es una combinación lineal de los vectores es una combinación de los vectores b1 b2 hasta bn esa es una primera forma de decirlo lo voy a anotar aquí como una primera forma una primera forma de decirlo ¿sí? escriba eso que es bien importante ¿sí? si se entiende esta parte avanzamos mucho en lo que viene si logro encontrar esos escalares si es posible hallarlos entonces decimos que x es una combinación lineal de esos vectores de estos señores que están aquí estos voy a a ilustrar voy a copiar otra forma de decir esto que tengo aquí otra forma de decirlo que se la pueden encontrar en los libros esta ¿puedo quitar la hoja? sí, profe ok entonces una segunda forma de decirlo segunda forma es si existen los escalares si existen esos escalares tal que x es de esa manera entonces decimos que x es una combinación lineal del conjunto ¿de cuál conjunto? de este conjunto b1 b2 bn de ese conjunto otra forma de decirlo estoy diciendo lo mismo del conjunto del conjunto si no se ve que x que x que x que x Listo, señores, estamos anotando los conceptos. Vamos a pasar a la diapositiva, voy a, espere, ¿puedo pasar la diapositiva? A la diapositiva. Listo, profe. Ok, vamos a la diapositiva. Dice así. Ahí llegó. ¿Qué es lo que es el espacio generado? Entonces, vamos a copiar esa definición. ¿Cuántos vectores hay ahí? Bueno, ahí lo dice, hay K vectores, ¿cierto? Esa es la definición de espacio generado. Sí, esa es la definición de espacio generado. Es espacio generado por un conjunto de vectores. Sí. Para eso se habló primero de combinación lineal. Para eso se habló primero de combinación lineal. Porque resulta que el espacio generado son todas las combinaciones que yo pueda hacer de esos K vectores. Lo voy a ilustrar ahorita con un ejemplo. Apenas ustedes copien eso. BK. Yo puse BN. No importa. No importa. Yo creo que no puedo usar cualquier vector. Es una variable muda. BN, K, BN. Lo importante es que la cantidad de vectores sea finita. Finita. Sí, finita. Hayan finitos vectores. Por la risa. Por la risa. Y esto va nomás. Así. Voy a poner acá. Opien la definición para que observemos lo que trato de decir. E1, B2, B3, B4. Listo. Listo. Entonces voy a ilustrar más o menos. Entonces voy a pasar a la pizarra. Tenemos un espacio vectorial y por aquí hay unos vectores. Estos punticos son los vectores. Tengo cuatro vectores. Aquí N o K va a valer 4. Esa es una pequeña ilustración. Entonces tengo acá. Un X es 1B1 más 2B2 más 3B3 más 0B4. Porque como no aparece el B4, entonces el coeficiente de B4 será 0. Y va a ser 2B2 más 3B3 más 0B4. Y 0B1. Y 0B1. Cuando no aparezca el vector, señores, es porque el escalar que lo va a acompañar va a ser el 0. Listo. Z, Z sí están todos. 2B2 menos 5B1 menos 2B2 más 9B3 más 10B4. Ok. Entonces, señores. Si yo tengo a X de esta manera, a Y de esta manera y a Z de esta manera, entonces X, Y y Z viven en el espacio generado por los vectores B1, B2, B3 y B4. ¿Se entiende? O sea, todas las combinaciones lineales de esos vectores viven en el espacio generado. ¿Sí? Sí. Porque precisamente, ¿qué es el espacio generado? Es el conjunto de todas las combinaciones. Empiece a combinar aquí B1, B2, B3, B4 con los escalares que usted quiera. O sea, ponga aquí un... Este quita ese 5, ponga un 10. Acá quita ese menos 2, ponga un 8, ponga un 20, ponga un 40. Haga sumas todas las que usted quiera de este tipo. Todas las sumas que usted quiera con estos cuatro vectores. Cambiando escalares, cambiando escalares. Entonces, todo ese conjunto de combinaciones que usted pueda formar con esos cuatro vectores, cambiando los escalares, se llama... Ese conjunto se llama espacio generado por esos vectores. Espacio generado. ¿Sí? Espacio generado por esos vectores. Son todas las combinaciones que usted pueda hacer. Todas. Cuando yo digo todas las combinaciones que yo puedo hacer, es cambiando los escalares. Sí. ¿Cuántos elementos tiene ese conjunto espacio generado? ¿El qué? ¿Cuántos elementos tendrá ese conjunto espacio generado? ¿Cuántos elementos tendrá? Infinitos, no. Infinitos. Porque es que mire que yo esté menos 5... Infinitos. Mire que con el solo... Con el solo hecho de... Mantenga el menos 2 fijo. Mantenga el 9 fijo y el 10 fijo. Y cambie el menos 5. ¿Cuántas veces puede cambiar el menos 5? Infinitas. Infinitas. ¿Cuántos zetas van a aparecer? Infinitos. Entonces, mira que hay una cantidad infinita de formas de yo combinar esos escalares de tal forma que me aparezca un nuevo vector. ¿Sí? El espacio generado. Entonces, son todas las posibles combinaciones que yo pueda tener de una cantidad de vectores finita. ¿Sí? En este caso. En este ejemplo. Señores, entonces, vamos a ver cómo solucionamos... Aquí está la definición más matemática del asunto para que empecemos a resolver problemas. Voy a poner enseguida la... Ahí va la diapositiva en la cual está escrita el conjunto V, el conjunto generado. Escríbanla para que empecemos a mirar problemas. ¿Qué dice arriba? Espacio generado por un conjunto de vector. Espacio generado por un conjunto de vector. Se define así. Esta es otra forma de definirlo. Es otra forma de definirlo. El generado por V1, V2, VK son los vectores V tal que son una suma de esos vectores. Espacio generado por un conjunto de vector. ¿Pero es lo mismo que empecemos a mirar problemas? Sí, pero es otra definición. Ah, verdad. VK. Es como la definición de espacios de la clave pasada. Es igual. Es decir... Entonces, vamos a poner ejercicios. Vamos a hacer un ejercicio con ese concepto. Con ese concepto que está ahí. Porque ya de su espacio hemos hecho área. Entonces, ahora espacio generado. Vamos a ver que tal como funciona el espacio generado. Vamos a ver que tal como funciona el espacio generado. Entonces, vamos a copiar. ¿Ya copiaron la definición? Sí, señor. Muy bien. Los ejercicios para este... En este tipo de problemas, los ejercicios se van a presentar de la siguiente manera. Ahí les va. Vamos a copiar el problema, dice. Voy a dictarles la pregunta. ¿Cuáles de los siguientes pares de vectores... ¿Cuáles de los siguientes pares de vectores no pueden generar a R2? ¿Cuáles de los siguientes pares de vectores no pueden generar a R2? ¿Cuáles de los siguientes pares de vectores no pueden generar a R2? No pueden. Sí, no pueden generar a R2. A R2. R2 son las parejas ordenadas. Sí. Entonces, el primer conjunto, la primera parejita de R2 es la siguiente. Voy a ir a la pizarra. Bueno, profe. Ese es el primer conjunto. Ese conjunto, ese será el otro. ¿Cuál de estos dos conjuntos no puede generar a R2? ¿Cómo respondemos a esa pregunta? Vamos a ver cómo la respondemos. Pero es que no sabemos si es R2. Señores, mucho cuidado. Ese conjunto está contenido en R2. Ese conjunto está contenido en R2. ¿Por qué? ¿Por qué está contenido? Porque es que mire, que son parejas ordenadas. Si son parejas ordenadas, cumplen la estructura de vivir en R2. ¿Por qué R2 son parejas ordenadas? ¿Por qué ese conjunto no puede ser igual a este? La pregunta es muy sencilla, pero a ver cómo me la responden. ¿Por qué ese conjunto no puede ser igual a R2? Porque hay dos parejas ordenadas. Pues, simplemente hay dos. ¿Y cuántas hay acá? No, por definición. ¿Cuántas hay acá? Infinitos. Infinitas. Entonces, es imposible que ese conjunto sea este. La pregunta era muy sencilla. Aquí hay dos. ¿Y cuántas hay acá infinitas? Es que son casos particulares. Muy bien. ¿De qué manera respondemos? ¿Cómo nosotros nos damos cuenta que ese, si ese conjunto genera o no genera R2? ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Copien el conjunto para ilustrar la situación. Copien los dos conjuntos. Ya, profe. Ok, entonces voy a hacer lo siguiente. Por aquí está usted en el plano. Este es el plano. Por aquí está ese conjunto. Por aquí está... Por aquí está el punto. Ese es el punto. 1,1. Y por acá está el punto, digamos, menos 3, menos 3. La cosa es, ¿será posible que este señor, este conjunto me genere a todo R2? Para responder a esa pregunta, debemos... Debemos tomar un elemento arbitrario en R2. Debemos tomar un elemento arbitrario en R2. Digamos, ¿cuál elemento arbitrario? X,Y, ¿sí o no? Ese es un elemento de R2. Un elemento arbitrario es ese. Ese es el general. Entonces, cuando ya usted lo toma, usted va y lo busca en R2. Lo busca. Ah, bueno, es este. X,Y. Entonces ya él queda... Él quedará... Él quedará fijado. Queda fijado. Ahí ya usted lo conoce. Usted sabe quién es. Es X,Y. Se va a llamar X,Y. Esa parte de coger y fijar es una cosa muy delicada. Es algo de mucha lógica. Pero una lógica muy interesante. O sea, usted va al espacio. Digamos, como que se va a ciegas. Entonces usted dice, bueno, voy a tomar mi X,Y. Este va a ser arbitrario lo cogí. X,Y. Lo voy a escoger. Se va a llamar X,Y. En el momento que usted lo coge, ya es un elemento conocido. Ya usted lo conoce. Usted lo puede usar. Es fijo. X,Y. Entonces él quedará fijado. Entonces, ahora busco... Ahora, veamos... Veamos si este X,Y... Si veamos si es X,Y... Se puede escribir... Se puede escribir... Veamos si es X,Y... Se puede escribir... Como una combinación lineal... Veamos si es X,Y... Que yo acabo de encontrar... Que yo acabo de fijar... Veamos a ver si él se puede escribir... Como una combinación lineal... ¿De quién es? De esos vectores. De estos dos vectores. Señores... Y si es así... Ah, bueno. Pero entonces vamos a avanzar en una cosita. Veamos si se puede escribir... Como una combinación lineal... Lo voy a escribir pues porque... Para que no se vaya... Como una combinación lineal... De los vectores que tenemos ahí. De los vectores 1, 1 y... Menos 3, menos 3. ¿De acuerdo? Sí. ¿Qué significará esto? Eso significa... Ojo pues lo que significa. ¿Será que existen... Escalares... ¿Será que existen escalares... Digamos... Alfa 1, alfa 2... Tal que... X, Y... Sea igual... Alfa 1 por... 1, 1... Más... Alfa 2 por... Menos 3, menos 3. ¿Será que eso es cierto? Eso es lo que significa. Cuando usted dice... Hombre... ¿Será que es que X, Y... Lo puedo escribir como una combinación lineal... De esos dos vectores? Eso significa... ¿Será que X, Y... Se puede escribir como... Alfa 1, 1, 1... Más alfa 2... Menos 3, menos 3. ¿Será que eso se puede hacer? Sí. Entonces, ¿ahora en qué consiste el trabajo? ¿En qué consiste el trabajo? En buscar... El escalar. Los escalares. En eso consiste el trabajo. ¿Y cómo se buscan esos escalares? Entonces, vamos a mirar. Vamos a organizar... Y va a aparecer... Un sistema de ecuaciones. ¿Sí? Vamos a organizar. Multiplicamos por escalar. O sea, aplicamos lo que ya sabemos... Hasta cierto punto. Entonces, acá me queda... X, Y me queda... Alfa 1 por 1, alfa 1. Acá me queda alfa 1. Más... Eso es acá. Sí. Pálo ahí. Bueno, multiplico por escalar. Alfa 1 por el vector... Multiplico por escalar. ¿Cómo se multiplica por escalar? Por un vector. En una pareja ordenada... Se afectan todas las componentes. Alfa 1 por 1, alfa 1. Alfa 1 por... 1, alfa 1. Entonces, me queda así. Sí. Sí. Y también va a ser igual a eso. Entonces, ahí tenemos la situación. Sumo vectores. Sumo parejas ordenadas. ¿Cómo es? Sumo parejas ordenadas... Componente a componente. Componente a componente. De aquí, igualo. Ahí está. Señores, ahí tenemos un sistema. ¿Cuántas variables hay ahí? Dos. Dos. Muy buenas las dos aclaraciones. ¿Quién dijo dos? ¿Quién dijo dos? Esta es lo correcto. El que dijo cuatro... Vamos a aclarar eso, que es la parte bien importante. Esa parte supremamente importante. Señores. Las únicas variables aquí, en esta, son alfa 1 y alfa 2. ¿Por qué X y Y no son variables? ¿Por qué? ¿Por qué X y Y no son variables aquí? ¿Por qué? Ah, ya. Porque dependen de alfa 1 y alfa 1. Señores, acuérdense que usted fue al espacio. Y les excluyó. Los escogió y los fijó. Ajá. A eso me refiero yo. Cuando usted va al espacio, los escogió y los fija. Ya ellos son fijos. Ellos se vuelven constantes. ¿Me hago entender? Sí, señor. Eso es lo que yo quiero que entiendan. Usted los fijó. Ellos ya no son variables. Son constantes. Las variables aquí son alfa 1 y alfa 2. Entonces, ¿cómo resolvemos ese sistema? ¿Cómo resolvemos el sistema? Cualquier método. Vamos a resolverlo por escalonada, haciéndolo por cabo shortas. Vamos a ver. Acordémonos de cabo. Sí, por reducción. Sí, por otro. Cambiar un signo. Listo. Entonces, vamos a hacer eso. Por reducción. Por exceso del sistema 2 por 2. Entonces, voy a multiplicar. Bueno, puedo restar. Puedo restar esta menos esta. Vamos a ver. Me queda X menos Y igual. ¿Igual? ¿Igual a quién? A no, igual a... A menos 3 alfa 2. Menos menos 3 alfa 2. X menos Y igual a 0, ¿o no? Sí. Sí. O sea... Y aquí X tiene que ser igual a... A Y. ¿Cierto? Sí. O sea, que el elemento que usted escogió... Los elementos... Mire, que el elemento que usted escogió en el espacio... Usted se fue al espacio y tomó a ese señor. X Y, ¿cierto? Sí. Usted escogió uno cualquiera. Uno cualquiera. Y lo fijó y lo trabajó. Y... Pero llegó... A que ese elemento cumple la propiedad... Este elemento que usted tomó... Ese elemento que tomó... Cumple que ¿qué? Cumple que X es igual a Y. Sí. Entonces, ¿quiénes son esos elementos tan particulares en R2? ¿Cuáles son? X y igual a Y. Sería L. Los que son... Iguales. Sí. La pareja ordenada 1,1. La pareja ordenada 2,2. 3,3. 4,4. 5,1,5.1,3.1,3.1. ¿Sí me entienden? Es el espacio generado. Señores, entonces... Este es todo R2. Este, este, estos que cumplen esta condición... Son todos los elementos de R2. No. No, solamente... Son particulares, pues. Son solamente... Son solamente... Señores, miren. Resulta que estos dos vectores... Estos dos vectores... Vuelvo y le muestro los vectores. Estos dos vectores no alcanzan a generar... ¿A quién? A R2. A R2. ¿A quiénes generan? ¿A quiénes generan? A R2. ¿A quiénes generan, entonces? A los que son... Aquí, entonces escribámoslo, miren. Entonces resulta que ellos... Entonces la respuesta aquí. La respuesta va en... De acuerdo a la pregunta. Dice, hombre. Este vector, 1,1 y... Menos 3, menos 3. No generan... No generan a... R2. R2. O sea que la forma de escribirlo más matemáticamente es... El generado por... 1,1... Menos 3, menos 3... Es diferente de... R2. Pero este señor sí es igual. El generado por este señor sí es este señor. Véalo aquí. X,Y. Tal que... Tal que X es igual a Y. Es el generado. Gen. Generado por 1,1 y menos 3,3 es este señor. Pero no alcanza a ser todo R2. No alcanza. Espera, subí un poquito la audita hacia el fondo. Sí, ahí va. Gracias. No alcanza a ser todo R2. Hay que decir... X,Y. Sí, X,Y. Tal que X es igual a Y. Es el único... Son los únicos que él genera. Pero no todo R2. Ajá, igual. X tiene que ser igual. Ah, sí señor. Sí, sí señor. Está fácil esta. No, es el otro. Vamos... Vamos a copiar otro. Un momentito. En el que... Lo más importante del jerualineal señores, es que lo que decía, lo que siempre voy a decir. Que le conozcan la estructura al elemento. Y que lo sepan sumar de acuerdo a como se defina la suma. De acuerdo a como se defina el producto. ¿Sí? Para que de esa manera los conceptos sean más claros. Entonces vamos a mirar... Vamos a mirar... Bueno, una pregunta. Deme un elemento de ese conjunto. Un elemento particular. Un elemento... En este caso, deme uno particular. 5, 5. 10, 10. 11, 11. 7, 7. 6, 6. 1, 1, 1, 1. Esos son los elementos particulares de ese conjunto. Este conjunto tiene una cantidad infinita de... De... Este otro... Entonces vamos a ver... Vamos con este señor. Voy a copiar la pregunta. Determine... Si el conjunto... Genera el espacio vectorial dado. El espacio vectorial es... V... Igual... A P sub 2. Y esos son los vectores. Polinomio de grado 2. Ahí tenemos... Ahí tenemos... Los vectores. Y tenemos el espacio que yo... Que yo quiero mirar. Señores, tengan en cuenta... Que en la línea la cosa se amplía. Ya trabajamos... No trabajamos como en geometría vectorial... Que trabajábamos con los vectores... Y con... Y con R2 o R3. Parejas ordenadas o tripletas. No. Acá trabajamos con cualquier espacio vectorial. Cualquiera. Polinomios... Polinomios... Eh... Matrices... Eh... Funciones continuas... Varios... Distintos... Diferentes... Espacios vectoriales. Ahí está, señores. ¿Será que... ¿Será que este señor... Estos dos señores... Uno menos X... Y tres menos X... Dos... ¿Alcanzan a generar... A todos los polinomios de grado 2? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Entonces, usted piensa... Hombre, lo que tengo que hacer es... Ir al espacio de los polinomios de grado 2. Coger uno. Coger uno cualquiera. Uno. Y lo fijo. ¿Cuál es ese cualquiera? ¿Qué queda fijado? AX al lado más BX... Listo. Entonces... Sea... Sea el polinomio de grado 2... Igual a... AX al cuadrado... Más BX... Más C. Veamos... Veamos si es... Si... Si P de X... Es una combinación lineal... ¿Es una combinación lineal de quién? De los vectores... Uno menos X... Y... Tres menos X al cuadrado. Eso es lo que vamos a ver. O sea, nosotros vamos al espacio vectorial de los polinomios de grado 2. Cogemos uno. Lo fijamos. Véanlo aquí. O sea, que esta A se vuelve una constante. Esta B se vuelve una constante y la C se vuelve una constante, ¿cierto? Sí. Ok. O sea, que ese es un polinomio fijo, un polinomio conocido. ¿Qué significa que sea una combinación lineal? Que existen los escalales. ¿Será posible... Que existan... ¿Cuántos escalares? Dos. Dos, porque tengo dos vectores. Dos. ¿Sí? ¿Será posible que eso ocurra? Vamos a ver si logramos encontrar esos escalares. ¿Será posible que esos escalares existan? Vamos a ver. Señores, tengan en cuenta que cuando nosotros vamos al espacio... Vuelvo y repito, estoy como muy cansón con esto. Pero cuando usted va al espacio y busca el polinomio de grado 2, A, B, ya se van a volver... Constantes. Constantes. Ya no van a ser variables. ¿Cuáles van a ser las únicas variables? Alfa 1. Alfa 2. Alfa 2. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora en adelante? Pues simplemente cambiar ese polinomio y ponerlo por quien es igual. Y multiplicar por escalar. Ahora, ¿el polinomio quién es? AX a la 2. Entonces nos queda AX a la 2 más BX más C. Igual a alfa 1 por 1, alfa 1. Menos alfa 1X más 3 alfa 2 menos alfa 2X a la 2. Ya multipliqué y puse el polinomio. Alfa 1 menos alfa 1X más 3 alfa 2 menos alfa 2X a la 2. Alfa 1. ¿Qué hago ahora? Pues simplemente ya, ya miren que ya el problema dejó de ser álgebra lineal para volverse algo muy operativo. Reúno lo que tiene y lo que está sin X. Vea. Reúno lo que está sin X. Y reúno lo que está con X. Y reúno lo que está con X2. Y tengo un concepto de álgebra y trigonometría o de matemáticas operativas. ¿Cuándo dos polinomios son iguales? Cuando los coeficientes son iguales. Cuando el coeficiente de X al cuadrado acá es igual al coeficiente de X al cuadrado acá. Cuando el coeficiente de la X es igual al coeficiente de la X acá. Y cuando el término independiente es igual al término independiente acá. Ese es el concepto que nos dice cuándo dos polinomios son iguales. Entonces hagamos eso. Establezcamos dentro de las igualdades. Me queda. Menos alfa 2 tendrá que ser igual a A. Menos alfa 1 tendrá que ser igual a B. Y alfa 1 más 3 alfa 2 tendrá que ser igual a C. ¿Sí? Sí. Pregúntale. Sí, bien. Es alfa 1 menos alfa 2 tendrá que ser igual a A. Entonces ¿cuánto vale? Bueno, los coeficientes. ¿Cuánto vale alfa 1? Alfa 1. Menos B. Menos B. De ahí sale de una. Menos alfa 1 vale menos B y alfa 2. Menos A. Menos A. ¿Fue posible encontrar los escalares? Sí. Sí. Alfa 1 vale menos B y alfa 2 vale menos A. Pero A y B y C son constantes. Porque es que A, B y C eran constantes. Acuérdense que fuimos al espacio, tomamos el polinomio grado 2, lo trajimos, lo fijamos. Cuando lo fijamos, A, B y C se vuelven constantes. Es como si A fueran 8, es como si B fuera un 10, como si C. El valor de C sale siendo menos B más 13. Entonces, ¿y quién es? No, C no es el que nos interesa. Nos interesa es alfa 1 y alfa 2. Bueno, como ya le encontré el valor. Listo. Entonces, señores, voy a escribir la carreta importante. Ya tengo alfa 1 y tengo alfa 2. Listo. Esa era la tarea, encontrar alfa 1 y alfa 2. Entonces, dado que alfa 1 es igual a menos B y alfa 2 es igual a menos A, entonces resulta que el generado por estos dos polinomios ¿Si es igual a quién? A R2. ¿De acuerdo? Esto es, los vectores, los vectores 1 menos X, si generan A, R2. ¿Pero que sea R2 o P2? Eh, perdón. ¿Yo por qué coloqué? Ah, yo también puse ellos repitiendo. Era para ver si A, D. Ay, que pena. Usted también se equivocó. ¿De dónde? Nunca. Él estaba equivocando. Eso es. Entonces, el valor. ¿Si me entiende? O sea, si es posible encontrar los escalares, entonces ya decimos que el polinomio sí genera. Polinomio 2, ajá. Degrado 2. ¿A P2? Sí. Te vas a dar la esquina. P2. Entonces. ¿De acuerdo? Sí, genera que... Ok. Vamos a anotar. A ver si es posible anotar otro. Digamos este. Digamos. Vamos a responder esta pregunta. Aquí hay una pregunta un poco más sencilla. La pregunta es la siguiente. 3,5 está en el espacio generado por esos vectores. Por los vectores 1, 1 y 2, 4. ¿Será que ese 3,5 está ahí? ¿Está ahí en el generado por esos vectores? ¿Será que sí? O sea, las preguntas van cambiando. O sea, hay diferentes tipos de preguntas, pero el mismo concepto. La cosa es cómo funciona eso. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo responderíamos a la pregunta? ¿Está o está? Si existen los escalares. Entonces, ¿cómo respondemos? Escriban, señores. ¿Qué es lo que debemos hacer? 3,5,4,1. Alfa 1. ¿Por el primer vector? ¿Por el primer vector y más alfa 2 por el primer vector? Eso es. Vamos a buscar. Entonces, ¿será posible que 3,5 viva en el espacio generado por estos vectores? Entonces, lo que tengo que hacer es, existen alfa 1, alfa 2, tal que 3,5 sea igual a alfa 1, 1, 1, más alfa 2, 2, 4. ¿Será que eso existe? ¿Será que es posible encontrarlos? Mira que es un tipo distinto de pregunta, pero es el mismo concepto. ¿Existe? Una pregunta. Entonces vamos a trabajar. ¿Cómo se hace? El 1. 1. Voy a continuar aquí. Es 1. Y al otro 2, 4. Por reducción de la tensa. Multipliqué por escalar y sumé como vectores. Como están en alrededor los vectores, entonces simplemente sumo parejas ordenadas. ¿Cómo se busca alfa 1 y cómo se busca alfa 2? ¿Cuánto hay alfa 1? Pero bueno. Voy a igualar primero. ¿Cómo se igualan dos parejas ordenadas? Componente a componente. Y de ahí resulta el sistema de ecuaciones. Y ese sistema de ecuaciones lo podemos resolver. Por Gau Jordan o por sustitución si es de 2 por 2. O por Gau Jordan. Por eso fue lo que aprendimos. Por eso aprendimos el semestre pasado ese sistema de Gau Jordan. Porque nos ayuda aquí. Ay, qué frío. 4, sí. Más 4 alfa 2. Entonces. Va a aparecer el siguiente sistema. Ahí está. Voy a hacerlo por reducción. Por reducción. Pues por. 3 menos. Sí, por reducción. Aquí me da. Aquí me da. 2 alfa 2. Menos 4 alfa 2. Porque esos te cancelan. Pues la primera menos la última. Alfa 1 menos alfa 1. 0. 2 alfa 2 menos 4 alfa 1. Véalo aquí. Y 3 menos 5 menos 2. Resto la primera menos la segunda. Así. La primera no es la segunda. Donde la primera es esta. Y la segunda es esta. Y de ahí despejo alfa 2. Menos 2 es igual a menos 2 alfa 2. O sea que alfa 2 vale. 1. Alfa 2 vale 1. Alfa 2 vale 1. Y alfa 1 también. Y alfa 1. Y alfa 1 cuánto vale. 1. 1. También vale 1. Listo. Ya. Entonces. ¿Fue posible encontrar los escalares? Sí. Entonces. ¿Qué significa eso? ¿Está o no está? Sí. El 3,5. Si está en el espacio generado. Por lo que. Priban eso. Porque eso les va a ayudar. Cuando estén estudiando. Hombre. 3,5 está en el espacio generado. Por los vectores. 1. 1. Alfa 2. Espejo. Y 2. 4. Espejo. Muy bien. Vamos a pasar entonces a otro concepto que tiene que ver con esto. Lo vimos el semestre pasado. Pero aquí hay que recordarlo. Pero no solo lo vamos a trabajar con R2 y R3. Lo vamos a trabajar con cualquier espacio. Con matrices, polinomios, con lo que sea. ¿Cómo? Aquí vamos a trabajar con cualquier espacio. El concepto de el que viene. Vamos a la diapositiva. Ya les va a llegar la diapositiva. Yo creo que ya. Ahí está el concepto de dependencia e independencia lineal. Todo es como un conjunto de, digamos, una cadena. Primero hablamos de combinación lineal. Luego hablamos de conjunto generado. Ahora vamos a hablar de independencia lineal y de dependencia lineal. Todos esos conceptos, señores, se conectan. Bueno, entonces, ahí está el concepto. Anoten la definición para que hagamos problemas. Vamos. Gracias. 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 Vamos entonces a entender lo que es la dependencia lineal. Es como ir a buscar los escalares, señores. Ir a buscar los escalares. ¿Qué pasa si usted los escalares se encuentra, no todos son ceros? ¿Cómo se llamará el conjunto? Dependiente. Bueno, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Realmente dependiente. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Es linealmente dependiente. Ya copiaron la definición, voy a pasar a la pizarra para explicarles lo de dependencia lineal. Y lo de independencia lineal. Señores, aquí está el espacio vectorial. Por aquí está B1. B2. Voy a tomar 6, por decir algo. Entonces, por aquí en el espacio vectorial está el cero, ¿cierto? Está el cero. El cero del espacio, pues. Puede ser el polidomio de grado cero. La matriz nula, cero de 2 por 2. La pareja ordenada, cero, cero. La tripleta, cero, 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 cero. Estamos en cualquier espacio. En uno general. Entonces. Aquí tenemos los 6 vectores. Estos son los 6 vectores. Y ese es el cero. Entonces. Si existen. Escalares. Alfa 1. Alfa. Alfa 2. Alfa 6. Tal que precisamente esta combinación lineal. Me da el nulo del espacio. En el espacio. Y donde. Y donde no todos los escalares son ceros. Y donde no todos los escalares me dan cero. Voy a tener que pasar la hoja. Pero vamos a ver que escriban aquí. Todos los escalares. Y donde no todos los escalares son ceros. Y donde no todos los escalares son ceros. Entonces decimos. Que el conjunto. ¿Cuál conjunto? B1. B2. B6. Es. LD. O sea. Linealmente dependiente. Si todos los escalares son ceros. Entonces el conjunto es. Independiente. Independiente. L. L. Exacto. Usted busca. Usted dice. Hombre. Tengo tantos vectores. Y tengo el cero del espacio. ¿Si? Señores. Escuchen bien. Tengo tantos vectores. Y tengo el cero del espacio. Busco los escalares. Y escribo esta suma igual a cero. Y el trabajo consiste en buscar los escalares. Si no todos los escalares son ceros. Entonces el conjunto es LD. Si todos los escalares me dan cero. El conjunto es. LI. Si no. Aquí lo voy a terminar de copiar. SLI. Voy a poner el siguiente problema. Voy a poner el siguiente problema. Vamos a poner el siguiente problema. porque son parejas ordenadas. Ahí esta. Ay jele. Es LI. Es LD. ¿Que es lo que tenemos que hacer? Los escalares se definen arbitrariamente. ¿Cuál es escalares? Entonces, busco escalares. ¿Será que busco los escalares? Entonces. Igual o a 0. Buscamos los escalares. Alfa 1 o alfa 2. ¿Cierto? Estos son variables. Vamos a ver quiénes son. Sea igual al nulo del espacio, señores. Al nulo del espacio. Ojo con esta definición que hay acá. Voy a devolverme un segundo a la diapositiva. Te agradezco. Al nulo de R2. Señores, mire la definición de la diapositiva. Ya va a llegar la diapositiva. Miren lo que dice ahí. Aquí dice. Este 0 que está aquí no es el 0 número real. Es el 0 del espacio donde viven estos vectores B1, B2, BN. No es el vector número. O sea, no es el 0. No es el 0 real. No. Es el 0 del espacio en donde estemos trabajando. Exacto. Entonces, ahora sí me devuelvo a la pizarra. Pongan ese 0 de la definición. Pónganlo en negro. Indicando que ese no es el 0 real. Ese es el 0 grande. El 0 del espacio en donde estemos. Lo que significa, señores, que esta combinación que yo tengo aquí, alfa 1 por 1, 2, alfa 2 por menos 1, menos 3, es igual pero al nulo, a este nulo, al nulo del espacio. Desde ahí empezamos a trabajar. Multiplicamos por escalar, sumamos y luego igualamos. De ahí resulta un sistema de ecuaciones. De ahí resulta un sistema de ecuaciones. Por eso es que vimos geometría vectorial. Porque ahí aprendimos cómo solucionar un sistema de ecuaciones. Entonces, acá me queda alfa 1, 2 alfa 1, más menos alfa 2, menos 3 alfa 2, igual a 0, 0. ¿Sí? ¿Sí? Este es alfa 2, aquí me da, esto es alfa 2, ¿listo? Sí. Muy bien. Ok. Entonces, ahora sume igual y a 0. Dígame, de ahí, ¿cuánto vale alfa 1 y cuánto vale alfa 2? Son iguales. Son iguales, pero ¿cuánto vale cada uno? Hállelos. Alfa 1 y alfa 2. Eso, y luego reemplace alfa 2 en la segunda ecuación, ¿y cuánto le va a dar entonces? En la segunda ecuación. Sí. Coja alfa 1 igual alfa 2 y reemplácelo aquí. Cambie aquí alfa 1, cámbielo por alfa 2. Menos 1. Menos 1. No. ¿No? A ver. No, mire y verá. De aquí me tengo que alfa 1 es igual alfa 2, ¿cierto? Sí. Reemplazo en 2. ¿Sí? Ahorrar esto. Alfa 1 igual alfa 2. Ahora reemplazo en 2. Reemplazar en 2 significa 2 por alfa 2. Alfa 2. Menos 3 alfa 2. Menos 3 alfa 2 igual a 0. ¿Cuánto da 2 alfa 2 menos 3 alfa 2? Menos 1. Menos 1. Alfa 2. Menos 1 alfa 2. Pasa el menos 1 a dividir. Alfa 2 vale 0. Como alfa 1 es igual alfa 2, ¿cuánto vale alfa 1? 0. 0. Los dos escalares totalmente. Los dos escalares fueron iguales a 0. 0. Entonces ese conjunto es un conjunto. L, I. Si todos los escalares que yo encuentro son iguales a 0, el conjunto es L, I. Si al menos uno de los escalares no es 0, el conjunto es L, I. Vamos a ir aumentando despacio. Es decir, vamos a cambiar el espacio. No trabajemos solo en R2. Vamos a trabajar en los polinomios. Posiblemente en las matrices. Esa es la idea de cómo funciona esto de independencia lineal y de dependencia lineal. Señores, este conjunto. La pregunta es la misma que les hice ahorita. Ese conjunto. S, L, I o S, L, D. 1 menos X y X. ¿Ese conjunto es L, I o S, L, D? En P2. En P2. O sea, en P2. ¿Ese conjunto es L, I o S, L, D? Señores, ¿en dónde vive este polinomio? ¿En dónde vive? En la otra. En su espacio. En R. No, ese es un polinomio. En P1. Este señor vive en los polinomios de grado 1. ¿Y ese señor? También. También. Ninguno de estos dos señores vive en P2. Pero mire que tiene sentido la pregunta. Porque es que estamos mirando si ese señor es L, I aquí. ¿Será que ese señor es L, I en este conjunto que es más grande? Vamos a mirar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Buscar los coeficientes. Buscamos escalares. Alfa 1, alfa 2. ¿Tal que qué? ¿Sea igual a quién? Al nulo. Al nulo. ¿Y cuál es el nulo de aquí? Por amor. 0x a la 2. 0x a la 2. Más 0x. Más 0x. Porque es que estamos mirando que él sea L, I en P2. Entonces tenemos que tomar ese 0 de P2. Aunque ellos dos viven en P1. Eso. 0x a la 2. Más 0x. Más 0. Sí. Ese es el polinomio nulo de grado 2. Porque mire. Estamos mirando que estos dos sean L, I o L, D acá. Aquí en P2. Entonces el nulo tiene que ser el nulo pero de P2. Entonces vamos a mirar. Alfa 1. Menos alfa 1x. Más alfa 2x. Igual a 0x a la 2. Más 0x. Más 0. ¿Cuánto es alfa 1? 0. ¿Por qué es el término independiente? El término independiente del polinomio tiene que ser igual al término independiente del otro polinomio. Mire. El 0 de acá es el independiente. Y el 0 de acá es alfa 1. Alfa 1 tiene que ser 0. Escriba alfa 1 igual a 0. ¿Cuánto es alfa 2? 0. 0 también. 0. Entonces ese conjunto es L, I o S, L, D. L, I. ¿Esos dos polinomios como conjunto es L, I? L, I. L, I. Ese conjunto. Entonces voy a anotar ese conjunto. Vamos a cambiar de conjunto porque es cualquier espacio vectorial. Eso es álgebra lineal. Aplicar esas definiciones de combinación lineal y espacial en cualquier espacio vectorial. ¿Y cuando todos los dos dan cero es independiente? No da. No. Si no da cero. Si no da cero es independiente. ¿Qué? Pues tenemos acá una duda. Dígame. ¿Cierto que cuando dan cero es linealmente independiente? Cuando ambos, cuando todos, cuando todos o ambos dan cero es linealmente independiente. Si alguno de esos escalables que usted está buscando le da diferente de cero, entonces usted dice que el conjunto es L, D. Gracias, profesor. Ok. Tenemos un conjunto aquí. ¿Ese conjunto en dónde vive? La matriz de dos por dos. En el conjunto de las matrices de dos por dos. Dos por dos. ¿Sí? Estamos parados entonces en el espacio de las matrices de dos por dos. ¿Será que este conjunto, todo en total, será que es L, I? ¿Será que es L, I? ¿Qué debemos hacer? Una matriz. Tres escalares. ¿Cuántos escalares debemos buscar? Tres. Porque hay tres vectores. Señores, aquí los elementos del espacio se van a llamar vectores. Ya no son las flechitas. No. Este señor es un vector. Este señor es un vector. Hay tres vectores. En el álgebra lineal todo eso se llama vectores. Buscamos escalares. Buscamos escalares. Alfa uno. Buscamos escalares. Alfa uno, alfa dos, alfa tres. ¿Tal que qué? Alfa uno por la primera matriz. Más alfa dos por la segunda. Más alfa tres por la tercera. ¿Es igual a quién? Al nulo del espacio. Al nulo del espacio. ¿Sí? Más. Cero, 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 cero. Cuatro. A tres. Al nulo del espacio. Como estamos en el espacio de las matrices de dos por dos, el nulo del espacio es la matriz nula de dos por dos. ¿Sí? Multiplique por escalar. Ajá. Tres alfa uno por dos. Dos alfa. Eso, haga eso. Haga ese proceso. Y luego usted, y luego vamos a sumar. Yo voy a saltarme ese paso. ¿Cuál es el escalar y eso que es el número o es indiferente? Dos alfa uno o alfa uno, dos. Dos alfa uno es como más. Pero eso es independiente porque acuérdese que el producto de números reales es conmutativo. Tengo alfa uno por dos es lo mismo que dos alfa uno. Pero uno lo ve siempre en los libros, que primero aparece el número y luego aparece la... Sí, sino que en este caso el alfa uno es el escalar. Para dar la pregúntica. Sí. Sí, es independiente. Es independiente. ¿Pone cero, no? Cuatro alfa tres. Alfa tres. Siete alfa tres. Menos tres alfa dos. Y luego componente a componente. Tres incógnitas, cuatro ecuaciones. Siete alfa tres. Gauss-Jord. Menos tres. ¿Qué es? Gauss-Jord en sí. Jordi. Jordan. Jordan. Entonces, yo creo que ya sacaron las matrices, ¿o qué? ¿El sistema? Sí, profesor. Sí, señor. Eso es muy importante. Voy a copiar las ecuaciones. Dos alfa uno. Más cuatro alfa tres. Más cuatro alfa tres. Igual a cero. Menos alfa uno. Menos tres alfa dos. Más alfa tres. Igual a cero. Cuatro alfa uno. Cuatro alfa uno. Más alfa dos. Más siete alfa tres. Más siete alfa tres. Igual a cero. Alfa dos. Menos alfa uno. Eh, perdón. Alfa dos. Cinco alfa. Cinco alfa dos. Pues cero más cinco alfa dos. No. Aquí tenemos alfa dos menos cinco alfa tres. Cinco alfa dos menos cinco alfa tres. Eso. Cinco alfa dos menos cinco alfa tres. Igual a cero. Ahí está el sistema. O sea que alfa dos es igual alfa tres. De la última ecuación resulta que alfa dos es igual alfa tres o no. Sí. Voy a numerarlas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Voy a tratar de hacerla como por lógica de aquí para no hacerla por Gauss-Jordan. Para no demorarnos. Alfa dos vale alfa tres. De la cuatro. De cuatro alfa dos es igual alfa tres. De la primera ecuación. De la primera ecuación. De uno. Alfa uno es igual a menos dos. A menos dos alfa tres. ¿Sí o no? De la primera ecuación. Coja el cuatro alfa tres y páselo a dividir. Páselo a sumar. A restar. Y coja el dos y páselo a dividir. ¿Qué alfa uno es igual a menos dos alfa tres? Entonces. Y tenemos que alfa dos es igual a alfa tres. Reemplazo. Reemplazo esto que lo voy a llamar asterisco. En. En. En dos. En dos. Me queda menos dos alfa tres. Menos tres. Por alfa tres. Más alfa tres. Igual a cero. Cambia alfa uno. Cambia la por menos dos alfa tres. Tres. Bueno. Acá queda. Menos así. A ver si se entiende señores. Estoy reemplazando aquí la número dos. En esta. Menos. Este menos está ahí. ¿Quién es alfa uno? Menos cuatro alfa tres sobre dos. O sea. Menos dos alfa tres. Alfa uno. Este señor completo. Sí. Véalo aquí. Cuatro. Sí. Queda menos. Sí. Menos menos. Sí. Vuelve. Me vuelve. Menos tres. ¿Quién es alfa dos? Alfa dos. Es alfa tres. Véalo aquí. Más alfa tres. Menos. Por menos da más. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y cuánto da entonces alfa tres de aquí? Alfa tres vale cero. Ay, mano. Sí me hace reír. ¿Cuánto hay alfa dos? Me gusta ver. Alfa dos es cero. Cero. Porque es que alfa dos es alfa tres. Si alfa tres es cero, alfa dos es cero. ¿Y cuánto da alfa uno? Cero. Entonces, ¿cómo es el conjunto de esas matrices en el conjunto de las matrices de dos por dos? El leí. El leí. El leí. Ese conjunto es un conjunto LI. Linealmente. Independiente. Señores, entonces hay un concepto que es supremamente fundamental. Yo le doy a usted un conjunto. Le doy a usted un conjunto. Ah, bueno. Una pregunta. ¿Será que este conjunto de matrices generan a todas las matrices de dos por dos? Sí, yo creo que sí. ¿Cómo se respondió a eso? Sí, era ley. ¿Será que este conjunto de matrices generan, alcanzan a generar todas las matrices de dos por dos? Yo tengo que distanciar un elemento del espacio. Y buscar escalares. Y buscar escalares. Cuando yo le pregunto a usted, ¿será que este conjunto de vectores generan a todo el espacio? Entonces, lo que usted tiene, lo que usted va a hacer es esto. Hombre. Sea. Tomamos. Sea un XYZW en las matrices de dos por dos. ¿Existen escalares? Ya es fijo. Listo. Cuando usted lo toma, ya lo fijó. Ya es fijo. ¿Ese señor es constante? ¿Constante, constante y constante? Sí. Lo acuerde. ¿Las variables van a ser estas que estoy anotando? Ocho metros y cero. ¿Le puede ponerlo en la cámara de ocho metros y cero? Alfa uno por la primera matriz. O son tres escalares. Ahí está. Eso es lo que hay que hacer. Hay que buscar esos escalares. ¿Será que esos escalares existen o no? ¿Será que esos escalares sí existen? Señores, ya acuérdense que este ya es fijo. Este es fijo, fijo y fijo. O sea, se vuelven constantes. Ya los conozco. Los que no conozco son el alfa uno, el alfa dos y el alfa tres. El sistema de ecuación es el mismo del ejercicio pasado. Pero cambiando el cero por X, el otro cero por Y, el otro cero por Z y el otro cero por W. ¿Cierto? Ajá. Mire, pues como ustedes ya van evitándose mucho trabajo. Ustedes deducen, analizan y dicen, no tienen que volver a multiplicar ni toda la cosa. No, simplemente toman el anterior sistema y hacen esto. Vamos entonces a escribir los sistemas. El sistema de tres ecuaciones y cuatro de tres ecuaciones, de tres incógnitas comunes. Cuatro ecuaciones. Cuatro ecuaciones. Entonces lo voy a escribir. Cópienlo ustedes. El sistema que tenían, cambien el cero por X, cambien el otro cero por Y, el otro cero por Z y el otro cero por W. Ese es el sistema que aparece. Ese sistema ya si uno lo resuelve por Gauge Jordan o por lógica, como por reducción fácil. Acuérdese que ya usted aquí aplica el método que usted desea. El libro guía que estamos siguiendo es Geometría Álgebra Lineal de Grossman. Quinta edición es el que yo tengo. Ese es el libro. Hay ejercicios de todo este tipo. Es un ejercicio muy sencillo. Es básico. Se deja leer. Sí, cambia el otro. Entonces va a oxidar el sistema. Dos alfa uno. Más cuatro alfa tres igual a X. Menos alfa uno. Más alfa tres igual a Y. Igual a W. Más alfa uno. Del primero. Trataré de hacerlo. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Voy a espejar alfa uno de la primera ecuación. De uno. Implica que. Alfa uno es igual a X. Bueno. A dos alfa uno es igual a X. Menos cuatro alfa tres. Sobre dos. Entonces ahora sí. Alfa uno. Y aquí es como más largo. Lo voy a dejar así. Este es alfa uno. Ese es alfa uno. Ahora quién es. ¿Quién es alfa dos? Despejo de tres. Despejo de tres. De cuatro. De cuatro. Perdón. De cuatro. Entonces ya tenemos alfa uno. Listo. Quedo en términos de alfa tres. Entonces voy a ir a la cuarta ecuación. Igual a W. Eso implica que cinco alfa dos es igual a W más cinco alfa tres. Eso es lo largo de este asunto. Sobre cinco. Muy largo. Voy a llamar esto cinco. Esto lo llamo cinco. Donde el P alfa uno lo llamo cinco. Y donde el P alfa uno lo llamo seis. Cinco, seis. Lo voy a reemplazar en dos. Ese es el procedimiento para no equivocarse. Cinco, seis en dos. Me queda menos. Y ya trabajamos con esta. Y de ahí despejamos alfa tres. Vamos a ver cuánto nos da. Despejamos alfa tres. Y luego hallaríamos alfa dos. Y luego hallaríamos alfa uno. Si hallamos alfa tres, todo queda listo. Igual a Y. Porque reemplazamos en la segunda. Sí. Entonces voy a empezar a organizar aquí. Me queda menos X más cuatro alfa tres. Sobre dos. Sobre dos. Menos tres W menos quince W alfa tres. Sobre cinco. Pero... Este menos, señores. Este menos que tengo aquí. Vuelvo y pongo la hoja. Este menos afecta al W y afecta al más cinco. Sí. 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 Ya me queda menos. Forma menos menos el W. Menos quince W. Y ahí está. Miren lo que voy a hacer como para ayudarme un poco. Voy a repartir este dos con la X. Me queda así. Menos X medios. Más dos alfa tres. Menos tres W sobre cinco. Menos tres W tres. Más alfa tres. Igual a cero. ¿Qué fue lo que hice? Menos X dividido dos da menos X medios. Cuatro alfa tres dividido dos. Cuatro dividido dos da dos. ¿Cierto? Sí. Da dos alfa tres. Lo mismo acá. Menos tres W sobre cinco. Este no se hace nada. Pero menos quince. Como el denominador. Menos quince sobre cinco. ¿Cuánto es? Menos tres. Y ya reúno estos. Vea, señores. Reúno este. Con este. Con este. ¿Cuánto da esa suma? Igual a cero. Cero. No. Da menos dos. Da. Ay, señores. Da cero. A ver. Bueno, da cero. Es decir. Por fin a tres. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Dos alfa tres menos tres alfa tres. Nada menos. Ah, cero. 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 Espera que parece haber un error. ¿Cómo así? Sí. Sí. Cero. No, el valor de alfa tres se pierde. Hay un error en la operación. ¿Pero cómo así? Es que no se puede perder alfa tres. Es que no. O sea, mire que se pierde alfa tres. Debe haber un signo mal puesto. Ahí está. Ah. Esta es una pregunta. El menos no afecta al dos de abajo en el primer artibisor. Porque ya se afectó arriba. Entonces, si se afecta arriba, ya no se va a afectar abajo. Ah. Señora, entonces estamos mirando si el conjunto genera, ¿no? La cosa es que veo que hay como... Si hay un error. Hay un error. Pero no veo el error. Pero no lo encuentro. Pero ahí, en la primera expresión... ¿De dónde salió el alfa tres? ¿El último? ¿Ese alfa tres? No, está arriba. Sí, sí. Sí, es el mismo. Es la ecuación de Y. Ajá. Es la ecuación de Y. Váyase a la ecuación dos del sistema. Ah, sí. Ahí está el alfa tres. Pero está muy raro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dos alfa uno? Z igual a X. Menos alfa uno. Menos tres alfa dos. Más alfa tres igual a cero. Cuatro. Alfa uno. Alfa dos. Siete alfa tres. Cero. Z. El otro me da... Cinco alfa... Menos cinco alfa tres igual a... Tuv. ¿Dos alfa tres igual a... Ah, ya señores. Sí, lo que pasa es que sí. ¿Cuántas ecuaciones tenemos? Cuatro. ¿Cuántas ecuaciones y cuántas incógnitas? Tres. Tres. Eso significa... Que una de las variables debe quedar... Libre. Cuando tengo... Esto lo pueden copiar. Cuando tengo el número de ecuaciones mayor que el número de incógnitas... Cuando el número de ecuaciones... Eso es de geometría actual... Pero entonces vamos a recordarlo. Cuando el número de ecuaciones... Supera... Al número de incógnitas... Una de las variables... Se toma como variable... Libre. Dígame. También. Y por ahí yo creo que puede ser más rápido. Y te vas a dar cuenta que el alfa tres va a quedar libre. No como... Se toma como... Variable libre. Variable libre. Sí. Una variable libre. O sea, usted puede darle el valor que quiera. Pero ¿cómo te das cuenta de que realmente la vas a tomar como variable libre? Miren que en el proceso se pierde. En el proceso se pierde. Entonces alfa tres... Alfa tres... Alfa tres... Está en R. Cualquiera. Alfa tres la toma en R. Cualquiera. Arbitraria. Porque se pierde en el proceso. Y es debido a que el número de ecuaciones supera el número de incógnitas. Ese es un concepto muy interesante de solución de sistemas de ecuaciones. Que hay que recordar. Yo tampoco. Sí, eso me lo explica. Alfa tres independiente en ese sistema. ¿Verdad? ¿Verdad? El número de ecuaciones. ¿Verdad? ¿Verdad? El número de ecuaciones. ¿Verdad? ¿Verdad? Porque al reemplazar en Y es donde nos da esa... Señor, entonces vamos a... Sí. Vamos a tomar alfa tres igual a quién, por ejemplo. Vamos a tomarlo como... Cero. Si lo tomamos como cero, alfa dos va a ser... Listo. Alfa tres igual a cero. Entonces, ¿quién va a ser alfa uno? Devuélvase alfa uno. ¿Quién era alfa uno? Dale aquí. Alfa uno es X menos cuatro alfa tres sobre dos. O sea, que nos queda que alfa uno es igual a X sobre dos, ¿o no? Sí. Entonces, miren. Alfa uno es igual a X menos cuatro alfa tres sobre dos. Eso era alfa uno. O sea, que alfa uno es igual a X menos cuatro por cero sobre dos. Alfa uno es igual a X menos cero sobre dos. Alfa uno es igual a X medios. Ese es alfa uno. ¿Y quién es alfa dos? Se puede dejar el cuatro. W sobre cinco. W sobre cinco. Sí. ¿Sí o no? Resulta que se pudo encontrar alfa uno, se pudo encontrar alfa dos y alfa tres se puede tomar como lo que yo quiera. ¿Eso qué significa? ¿Qué es el LED? No, estamos mirando si genera. Ya miramos hace rato que si era el que era el I, hubiera el LED. Ah, sí, sí. Entonces, alfa dos vale W sobre cinco. Sí. Señores, cuando es posible encontrar los escalares. Mire que yo me fui al espacio de las matrices de dos por dos. Tomé una matriz XYZW arbitraria. Y busqué los escalares. ¿Pudimos encontrar los escalares, sí o no? Sí. ¿Entonces qué significa eso? Significa, significa que el generado por las matrices, el generado por estas matrices es igual a quién? A todas las matrices de dos por dos. A todas las matrices de dos por dos. O sea que estos tres vectores generan a todas las matrices de dos por dos. ¿Por qué? Porque pudimos encontrar los escalares. Señores, entonces hay un concepto que se llama base. Que es lo que vamos a ver la próxima. Si un conjunto SLI en un espacio y genera todo el espacio, ese conjunto se llama base del espacio. Cópienlo, por favor, para que se vaya con la idea. Si un conjunto de un espacio vectorial, de un espacio vectorial, ¿sí? Por ejemplo, ese conjunto de las matrices de dos por dos. Si un conjunto de un espacio vectorial, SLI en ese espacio vectorial. LI en ese espacio vectorial. Es LI en ese espacio vectorial. Es decir, todas las escalales le dan cero. Y además, este conjunto... Y además, este conjunto genera a todo el espacio vectorial. Entonces, decimos que ese conjunto es base para el espacio vectorial. Decimos que ese conjunto es base para el espacio vectorial donde estamos trabajando. Entonces, señores, con eso empezamos la próxima clase, con base. Y eso es... Y muy agradecido por la asistencia. Gracias. Gracias a usted. Nos vemos. Muchas gracias. Buenas noches. Prove, gracias. Con gusto. Mañana por el virtual.